En 2014 se hizo una denuncia que pocos creyeron. Se ha intentado fabricar durante estas cuatro semanas, particularmente en estas cuatro semanas, un formato que combina todos los anteriores formatos para un golpe de Estado contra la democracia venezolana y contra la revolución bolivariana. Posteriormente, en 2015, se volvió a denunciar ante el mundo. Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Para los medios internacionales, solo se trataba de supuestos. El alcalde de Caracas, Antonio Leesma, fue capturado por agentes del Servicio de Inteligencia de Venezuela porque supuestamente planeó un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Pero ya los trabajos para presentar pruebas se venían realizando. Hicimos detenciones muy importantes el día de ayer, en la noche, en la madrugada y hoy. Están presos los conjurados. Las investigaciones continúan, estamos desmantelando el resto de este intento de atentado golpista. De estas detenciones, y ante el mundo entero, se presentaron las declaraciones de algunos militares capturados que explican en detalle los planes golpistas. Luis Hernando Lugo Calderón, militares retirados. Primero teníamos varias personas que me acercaron, el teniente retirado a Barón Figueroa y Henry Salazar. Hacía un mes atrás, me hicieron que había un plan de desastabilizar el gobierno, un barco, así decirlo. Sin embargo, este mes y el mes pasado, él me contactó 80 años a pasar para realizar un video o algo por el estilo. En sí no sabía qué era, hasta el día de ayer que después se efectuó. Y se afectuó con militares activos y personas civiles que fungían como cultos. Donde se le dice al presidente que renuncie a ciertos personajes que estaban en el video, los identifique, digo el nombre. ¿Quiénes son? El capitán Héctor Noguera, el teniente de Henry Salazar, su esposa, él desconozco su nombre, el hermano que desconozco su nombre, Luis Calderón y mi personalidad. Hay dos otros personajes que conseguían, que fue el transporte del teniente de Sarazar. El teniente Henry Javier... Henry Javier Sarazar Moncada, con su número de teléfono, hace llamadas a un señor que se llama Pedro Rafael Mauri Bolívar, que es el taxista que los está moviendo. Pero cosas de la vida. Ese taxista tiene conexión con Pablo Medina, con Pablo Marcial Medina Carrasco. Tienen también llamadas en esos días. O sea, cosas así es raras. Ese señor vive en Maracay, vive en Maracay, y resulta que Pablo Medina ahorita está en Miami, 107 días por allá. ¿A buen entendedor? Pocas palabras. En el audio del primer teniente retirado, Luis Calderón, se menciona a dos personajes que él dice desconocer, pero que están plenamente identificados. Habían dos personas que no sé quiénes son, que son, al parecer, las que dan las obras, que son Máximo y Guillermo. No sé si son de saludónimos, o si son nombres de Pilar, de verdadero. Carlos Manuel Osuna Saraco, alias Guillermo, y nada más y nada menos que el general de brigada, Páez Torrealba, alias Máximo. El golpe de estado que se pretendía efectuar tenía sus propios códigos y objetivos en Venezuela y en el extranjero. ¿En qué consistía el golpe? O sea, sé que era tomar el casco central de Coatil hacia acá, hacia Valencia, hasta Valencia. ¿Cómo se comunicaban ustedes? Por fin. Por fin. Ah, pero ¿qué tipo de comunicación clandestina utilizaban para comunicarse? Pues, pero arreglado, pero arreglado. Este, bueno, se le decían al ejército, se le decían a Bocati, a la viesos como agricultores, a la armada se le decían a la pesicultores, y a la guardia de los huelados. Así es la que se le fue nombrado. ¿Y a ti cómo te decían? Pescado o trucha. ¿Pescado? O trucha. ¿Y a los otros integrantes del movimiento de Niñol Videro? El cartán en torno a la ventana chino, el teniente de Ejército de la Azarca de Mícola, y mi persona que se ha pescado autista. ¿Y qué utilidad le iban a dar? Lo iban a difundir. ¿Cómo lo iban a difundir? Lo iban a mandar al extranjero. Había un contacto con una periodista llamada Patricia Gullero, oía un canal de noticias no sé cuál, el Niño Extranjero también, no manejó el nombre del canal. ¿Quién filmó el video? La esposa, el teniente de Henry Salazar. ¿Qué tipo de cámara lo utilizó? Yo creo que era un Nikon, o sea, era negra, no recuerdo la marca como tal, era una cámara portátil. Tomo fotos y la veo. Del video mencionado por Lugo, el primer teniente Henry Salazar también declaró en dónde se había realizado y explicó los planes con el avión que iban a utilizar. ¿Quién filmó el video? En el equipo de... Sí. ¿El escenario cómo fue preparado? En el escritorio, en el escritorio Patrocetti, en Rosario. ¿De hoy o dónde? Donde le comenté, en el centro comercial que está en construcción, que es centro comercial abajo y... ¿En el centro comercial? Exactamente. En San Centro. ¿Por qué le pregunté al primer teniente en el pitch sobre la disposición del sistema de armas que le hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué se lo tenía? Bueno, porque la intención del... 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 del tucano era... hacerle como un respaldo aéreo a las tropas de tierra. Sí. Entonces la intención del tucano era hacerle como una especie... hacerle sobra para la tumba de tierra. ¿De nombre, entre los planes que le habían manifestado a los organizadores, los promotores de esta actividad, se tenía previsto el volumen educano? Eh... Como le dije, era por la intención de... de tener... de tener... de respaldo aéreo de los otros franitianos. ¿Quién cree usted que es un abogado de aquello grande? ¿Quién más conectado? No, no sé. Porque cuando eso... este... este... este nudo estaba buscando la visa porque ahí ya le había pasado retiro que si en algún momento se suscitaba la situación de que se diera el movimiento y por algún motivo fallara, no tenía la visa para el vacío. ¿La policía? Sí. ¿Y por qué no traba así? Porque ellos me decían de que la graduación del video tuviera que ser rápido. O sea, no fue tan fácil posible. No sé cuáles eran los planes, pero ellos querían discutirlos ante... ante el carnaval máximo o después de el carnaval. En las pruebas presentadas al país también se dieron a conocer las conexiones del Teniente Salazar. El primer Teniente Henry Salazar se comunica un número internacional en Estados Unidos. 12, 12... ¿Qué es el número? ¿Pero saben quién se comunica con ese número también? El señor Antonio Lede. Ese es el número de señores. Número celular de Ledesma, 414-314-9772. Se comunica con esos señores. Al parecer, Antonio Ledesma no es el único civil que conocía de este plan. ¿Aló? Y querido secretario general, ¿cómo está la banca? Yo soy presidente. Muy bien. ¿Usted recibió el mensaje de Berto? Por supuesto. Ahora sí está jugando a Bonalupia. Yo me imagino que es... O sea, él firma eso y firmar la entrada. No, 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 yo le dije a Roberto que no. A ella no. Yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, pues, coño, porque uno no puede tener dobles posturas en la vida. O sea, si tú vas a abandonar el terreno ya electoral, vas a llevar un golpe de estado de altamente, todo lo demás, bueno, ¿qué te dice? Pues eso, un camino. O sea, tú no, no te lo juro. Es que hubo un mecanismo distinto, digo yo, ¿no? Hay que buscar mecanismo, yo lo que siento es que tiene un mecanismo de apoyo por siquiera como eso. Respeamos todo, preso a todo, y baila. Ahí, cuéntate, promover alguna actividad de calle, alguna baña, pero... Vamos a pensar en qué fue, en qué fue, está. Sí, ok. Vale, listo. Listo, pues, un abrazo. Finalmente, y por si fuera poco, en los audios presentados en el programa de TV del presidente de la Asamblea Nacional, se reflejó la vinculación de un empresario venezolano en el golpe y cómo está íntimamente relacionado con el plan de la derecha llamado La Transición. Tío, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás en Dorte? No, ¿en Barquisimeto? Ah, ¿no? Sí, Hola, Richard. ¿En Caracas sí hay movimiento? Sí, sí. Aquellas cosas que tú me ibas a comentar, que no me las comentaste por razones obvias. Bueno, tú sabes que yo convertí en estos días en un cumpleaños con un empresario de Caracas que tiene relación con el mundo civil y del mundo militar. Sí. Entonces, el militar es muy importante. Sí, tú me hables de nombre. Sí, claro. Activo y generales. Sí. Y bueno, y por la parte nuestra, bueno, el amigo que de siempre nuestro, pues, estaba en eso, pues. Sí, sí. estaban preparando cómo se iba a hacer la transición. Ajá. Bueno, eso me lo dijo este empresario porque este empresario tiene comunicación con ellos, se han reunido en su oficina. Sí, sí. En su oficina. entonces me dijo que bueno, que eso estaba, eso estaba avanzando, pues. Ajá. Que estaba avanzando, pues. Bueno, el amigo, uno de los amigos que nos tenía, nos tenía informado, ahorita sale para un encargo en una embajada. Ajá. O sea que las cosas se están poniendo apretaditas, pues. Eso sigue apretándose, se sabe que eso sigue avanzando. Sí, sigue apretándose. En la calle, en la calle hay mucho malestar. Todo eso es objetivo y es verdad, que hay movimiento. ¿Y Anaíbe regresó? No, no ha regresado. Yo no sé si viene para acá, pero lo que me dijo, lo último que me dijo, él me llamó de Nueva York. Ajá, sí, sí, bueno, que iba a hacer un toque de un día en Panamá y de ahí Antonio, de ahí me voy a ir para Chile. Ajá. Hay un congreso de la OTA y el amigo de arriba no puede moverse de Caracas. El amigo de arriba no puede moverse de Caracas. Y Barrio me dijo que él también iba a ir, a irse para Chile también, que hay una vaina de ahorca y muy importante, muy importante. Los días pasan y las pruebas continúan apareciendo. Ahora, ¿será momento de que los medios internacionales muestren al mundo estas pruebas o seguirán siendo para ellos solo rumores? solo rumores? Gracias. Gracias. Gracias.